hola amigos que tal, resulta ser que la profeco quitó la mítica y famosísima sopa maruchana esa que a varios nos ha sacado de varios problemas y pues la sacó del mercado entonces vamos a buscarla, vamos a ver si realmente la sacaron del mercado o si sigue vigente y si hay, acompáñenme a buscarla solo que antes de eso vamos a darnos una chineadita y ahorita veremos el después bueno y este es el resultado final y ahora nos vamos a buscar las maruchan bueno pues ya llegamos a estas tiendas de conveniencia y vamos a ver si hay maruchan vamos a ver si hay maruchan 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 de camarón y limón y camarón con chile pequeño y así hay jejeje la conseguimos la típica de camarón así que vamos hola amigos bueno como pueden ver ya conseguí la maruchan la típica la de con camarón camarón y en la parte de atrás no dice ninguna indicación de peligro entonces lo que han dicho las autoridades es que pues las van a retirar realmente maruchan no se va solamente este empaque que como es unicel nosotros al ponerle algo caliente pues obviamente suelta diferentes toxinas y eso hace daño entonces lo que hay que hacer es lo siguiente vamos a ver bueno pues ya está abierta y el error es echarle aquí agua caliente lo que tenemos que hacer es pasarlo a un recipiente y calentarlo desde ahí bueno y así es como queda la maruchan ya con el agua equivalente al tarro ya le pusimos fueguillo por aquí miren fuego y vamos a ver como queda bueno pues ahí está ya cocinándose pues ahí está ya cocinándose la maruchan y vean yo pensé que no me iba a quedar pero si me está quedando re bien y bueno pues así quedó la super sopa maruchan vean nomás ahorita me la voy a comer a ver que tal yo creo que está muy buena lo que pasa es que está muy caliente por eso no le entro pero pues si es una opción echar el recipiente que es lo tóxico y entrarle de esta manera es un buen consejo esperemos que no desaparezca maruchan que nos ha dado tantas y tantas alegrías a todos y ya ven que no se queda se queda bueno nos vemos pronto chao mmm 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 mmm